El Congreso de la Nación hoy a través de la Cámara de Diputados firmó un documento con la firma de todas las bancadas de los jefes del oficialismo de la oposición pidiendo que se adecúen los reclamos a la Constitución. Así es, a las maneras democráticas. Luis Bruchstein, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. ¿Y entonces qué pensamos? Bueno, yo creo que la sociedad argentina tiene malos recuerdos frente a estas situaciones y en ese sentido tiene todas las alarmas prendidas frente a una situación de rebelión de fuerzas de seguridad y que en general llaman a recordar otros tiempos y otras situaciones que no fueron beneficiosas para la democracia. Y en ese marco yo creo que es importante poder discriminar cuáles son los aspectos razonables o los que se pueden entender de este conflicto y cuáles son los aspectos, si se puede llamar así, artificiales. Porque en primer lugar, nadie puede pensar, sería un absurdo pensar que el gobierno emita un decreto por el cual le rebaja hasta el 30 o el 40% el salario a los agentes de una fuerza de seguridad que ya de por sí no tienen grandes salarios. Una medida como esa sería suicida. Es impensable creer o creer que eso podría haber ocurrido por parte del gobierno. Este decreto, como aseguran las autoridades, afectaría a menos del 10% de la fuerza a partir de los cautelares que estos sectores habían presentado ante la justicia. El decreto surge a partir de un pedido de la Corte para ordenar la escala salarial dentro de las fuerzas de seguridad que se habían desordenado a partir de estas cautelares que habían presentado algunos miembros de la fuerza. El decreto en sí mantenía el ingreso al 90% de la fuerza pero afectaba a un 10% que era el que había interpuesto esos cautelares y por las cuales estaba cobrando salarios desproporcionados con las tareas y desproporcionados con relación a sus propios camaradas de armas. Entonces, entre el decreto y su aplicación, que la aplicación terminó perjudicando al 100% de la fuerza, hubo un pasaje donde se puede ubicar el surgimiento del conflicto. En este sentido, se tiene que estudiar si realmente fue un problema administrativo, como dijo el jefe de gabinete, o si se trató de una actitud con intención política de generar esta situación. Yo creo que es importante en este caso también señalar dos cosas. Una, que muchas veces estas cautelares generan una industria del juicio y una subcultura que involucra a muchos abogados y también a personajes del ámbito judicial que a partir de argumentaciones o situaciones que pueden ser injustas o que pueden ser justas en el reclamo, se generan situaciones desproporcionadas como ha ocurrido en este caso con el personal de prefectura. Pero aparte de eso, también creo que en el momento en que el jefe de gabinete anuncia que el decreto se retira y que por lo tanto, tanto los efectivos de gendarmería como los efectivos de prefectura van a cobrar lo mismo que cobraron el mes pasado, sin descuentos, y en el caso de gendarmería, incluso con algún incremento, la causa en sí del conflicto desaparece. Sin embargo, como se ha señalado también aquí, aparentemente los delegados del personal de seguridad corrieron el arco hacia atrás y plantearon un pliego de reivindicaciones que hace muy difícil la situación del conflicto porque son reivindicaciones que necesitan mucho tiempo para ser discutidas. No eran discusiones que estaban en ese momento en ninguna mesa de negociación, no estaban en la cabeza ni del personal que participa en el conflicto ni de las autoridades nacionales. En este sentido, creo que se genera una situación artificial por la cual el conflicto se prolonga y pasa a tener proyecciones políticas que son las más preocupantes en estas situaciones. Gracias.